Música Hola amigos sean todos bienvenidos aquí al canal de músico de oído yo soy Pililo y el día de hoy vamos a saludar a nuestro amigo Sammy Herrera que me solicitó la canción sufrir en este mundo del grupo Zumba Leprimos pero antes de continuar te quiero invitar a suscribirte y a presionar la campanita para que nuestro amigo YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video tutorial así que no te olvides suscribirte mientras comienza el video Bueno amigos esta canción se encuentra en Do Mayor y la versión rápida sería de la siguiente manera Bueno amigos por ahí teníamos la versión rápida de esta canción y ahora vamos a realizar la versión lenta para que veas que teclas presión Bueno amigos comenzamos de la siguiente manera Música 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 Bueno amigos por ahí teníamos entonces ese tema que se titula sufrir en este mundo del grupo Zumba Leprimos no te olvides si deseas ver el video un poco más rápido o más lento te invito a revisar aquí abajito la configuración de YouTube donde podrás subir y bajar la velocidad a tu gusto no te olvides si deseas ver más videos en este canal suscríbete comenta y sígueme en todas las redes sociales nos vemos Cumbifuera Música 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 Música